Este imitador de Michael Jackson dejó a los jueces con la boca abierta. La cosa es que don Michael se enoja porque es bien mentirosa la señorita Billie Jean. ¿Para qué anda inventando cuestiones si el hijo no era nada de él? Entonces por eso él empieza... Y aquí se enoja más todavía, miren.